Gracias, así es. Muy buenas tardes. En el ejercicio de su defensa material, los abogados de la pastora Rosy Guzmán atacaron los elementos probatorios impulsados por el Ministerio Público para vincularla en el expediente Coral. Hay un millón de papeles sin ningún valor probatorio. Héctor López, abogado titular, aseguró que de las 3.000 pruebas que dice poseer el órgano acusador, ninguna contiene suficiencia ni contundencia probatoria a que puedan dar al traste con una condena en juicio de fondo. Que Rosy desde el año 2000 hasta la fecha manejó 168 millones de pesos del ejercicio de su profesión y que a partir del año 2012, que fue a partir del año de la entrada de Danilo Medina al gobierno, doña Rosy, prácticamente cesó su ejercicio profesional porque fue la época en que ella ingresó a la fe cristiana. La defensa presentó ante la jueza de instrucción, Yanivet Rivas, un inventario documental probatorio que pide declarar inadmisible tras presentar una por una las pruebas que considera carentes de utilidad. El Ministerio Público dice que hay miles de pruebas y es cierto, depositaron miles de papeles y cuando uno los ve, uno se da cuenta que hay muchos que no existen, que están en blanco, que están vacíos, que no tienen firma, que son actas de nacimiento repetidas, certificaciones de la Junta Central Electoral. En el expediente del Ministerio Público, Guzmán Alcántara es acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, testaferro y circunstancias agravadas del lavado. El órgano persecutor señala a los implicados en el caso de estafar al Estado con más de 4 mil millones de pesos. De los 40 implicados en este expediente coral, faltan al menos 3 por presentar su defensa material, entre ellos el general Adán Cáceres. Es todo lo que tengo por el momento, a retorno contigo al estudio.